La otra reforma muy importante es el que pueda juzgarse al presidente en funciones con la aplicación del método de la revocación del mandato, esto es importantísimo. Se va a poder consultar a los ciudadanos después de tres años, en mi caso esta consulta va a realizarse en marzo del 2022. Gracias por ver el video.